Hola, mi nombre es Willy Díaz, tengo 25 años y soy talento tolimense. Mi pasión por la música inició desde muy pequeño, pues influencia de mi padrino en este cuento del rock y del pop, toda esta cuestión. Y pues llevo ejerciendo hace unos 12 años, llevándole al público música, me gusta llevarles un mensaje de que se sientan bien, de que se sientan chéveres y me gusta transmitirles todo lo que siento a través de la música. Más debo entregar y solo así seré feliz cuando sienta que está cerca de mí. Mi trayectoria musical inició con una agrupación que se llamaba 6AM de aquí de la región, de Tolima, y que luego se convirtió en otra agrupación llamada Santa Luna. Y ahí inicié mis composiciones con otro compañero que se llama Nano. Y bueno, pues por otras cuestiones se terminó eso. Yo entré a la vida universitaria y entré en el bienestar universitario con el maestro Humberto Galindo, donde incursioné en el género del folclore y de la música del mundo en el grupo llamado ICTUS, ICTUS de la Universidad de Ibagué. Y pues aproximadamente hace un año y siete meses estoy con un proyecto musical. Que seas mi búliver entre mis tierras pequeñas, la dueña de mi corazón. Dentro de este proyecto musical que llevo ya un año y siete meses, llevo una composición alrededor de 20 canciones, de las cuales he sacado cinco, y que próximamente vienen otras cinco, vamos a sacar un EP, que está programado a finales de febrero o inicios de marzo. Vienen canciones muy bonitas, muy personales, con un mensaje muy bello para todo el público. Los que quieran conocer acerca de mi proyecto musical, pueden encontrarme en Facebook como Willy Díaz, sea músico o banda o Willy Díaz, pueden enviar la invitación. En Twitter como WillyDíaz-10, en YouTube también como WillyDíaz con la canción Te Escribo o Condenados. También si quieren ver mis presentaciones en vivo, estoy aquí en el Museo del Arte, en el restaurante One Arte Culinario, los jueves y sábados de 7 a 10, en Sonata de 8 a 10, los viernes y los martes. Y en el sitio los sábados de 11 a 2 de la mañana, donde me pueden ubicar y escuchar canciones y disfrutar un rato muy agradable conmigo. Mi nombre es Willy Díaz, soy talento tolimense y mi estilo de vida es cero estrés. Ya no quiero perder ni un día en que te haga saber que a mi vida le diste la adrenalina y también un poco de curiosidad.